Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya es viernes, ya disfrutando del fin de semana, de empezar a hacer algo diferente de lo que normalmente haces de lunes a jueves. Sí, hoy es viernes, y viernes aquí en Platicando en Familia lo dedicamos a la espiritualidad. Sí, definitivamente puede ser un buen inicio de semana los viernes. Y desde este enfoque, yo soy Patti López Ramos, estás en Platicando en Familia en el 1040 de AM, en la zona metropolitana de Guadalajara, 95.1 de FM en Austin, Texas, por internet a través de www.radiomujer.com.mx, por Radio Now, por la aplicación de Radio Mujer. Bueno, por donde quieras no te salvas, ya estamos aquí. Y el día de hoy tengo una invitada, una colaboradora, porque es nuestra colaboradora de este programa, la psicoterapeuta Adriana Padilla. Bienvenida, Ari. Hola, Patti, gracias. Pues aquí encantada de tenerte en casa, de que podamos charlar sobre este tema, la dimensión olvidada, ¿cuál es? La vida interior. Justo de eso vamos a hablar, y esto es posible gracias al equipo que me acompaña. De lunes a viernes, Arturo Cervantes en control, Estelma Coronado como nuestra productora, David Villaseñor, César Paz, bueno, tenemos un equipazo para ti, para que podamos charlar en familia. Y te voy a recordar los teléfonos en cabina, para que lo podamos hacer de una forma rica, interactiva. Los teléfonos en cabina son 3122-1190-3647-1883, WhatsApp 333-822-3208. Mándanos muchos WhatsApp, también por Facebook, a través de Inbox Mujer El Sexto Sentido. Y bueno, ya mucho preámbulo, ya me estoy olvidando la dimensión olvidada de la vida interior, Adriana. Me encantó, me encantó porque este tema también, o sea, me encantan los propones que nos temas, los temas que nos propones. Sí. Porque es como desde una mirada profunda. ¿Y tú crees que en estos tiempos, Adriana, se nos está olvidando la vida interior? Fíjate, antes de contestar, quiero darte las gracias por invitarme al programa. Es un gusto venir y compartir contigo y con las personas que escuchen el programa. Siempre es un gusto estar aquí. Pues ya es tu casa, ya sabes. Gracias. Y respecto a la dimensión olvidada de la vida interior, me parece que es un tema en el que, de alguna forma, todos sabemos que tenemos esa parte espiritual en nuestra vida. Sabemos que estamos constituidos, por lo menos, por alma y cuerpo, ¿no? A veces decimos somos seres biopsicosociales, o sea, de alguna forma vamos recordando que tenemos parte física, tenemos parte social, tenemos parte intelectual. Y sabemos que también existe esa parte espiritual, pero aunque la sepamos, qué tanto la cultivamos, qué tanto la trabajamos, qué tanto nos ocupamos de ella, ¿no? Entonces, cuando elegimos ese tema, la dimensión olvidada es para recordar que como tenemos espíritu, tenemos que ocuparnos de alimentarlo, tenemos que ocuparnos de enriquecerlo, tenemos que ocuparnos de hacerle caso, de prestarle atención. Yo no sé si algunos papás se imaginan, por ejemplo, a sus hijos sin ir a la escuela, difícilmente, sin desarrollar la parte intelectual o sin ir a la universidad. No sé si nos imaginamos a una persona sin la parte social, sin amigos, sin fiestas, sin actividades sociales. Bueno, no te vayas más lejos, sin tecnología. Sin tecnología. Yo pensaba el otro día, hemos estado tan acostumbrados a la tecnología que es increíble cómo hemos ido cayendo, redonditos, grandes y pequeños. Yo te voy a compartir algo. En mi casa, bueno, la verdad es que peco de repente de que no me organizo bien. Y si no hay gas, no importa, no pasa nada. Si no pagué el gas y se me fue, no. Pero si no pagué el teléfono, porque ya lo primero que te cortan es el internet. Bueno, es un caos. O sea, no les importa bañarse con agua fría, pero que no falle el internet. Sí, y dependemos muchísimo de toda la tecnología. Pensaba, por ejemplo, como no podemos desprendernos de eso. Tú dices ahorita, no se paga y es un drama en la familia, ¿no? Sí, porque se le está olvidando esta parte de la vida interior. Sí, el recogimiento, el silencio, a eso iba. Fíjate, nos hemos hecho, no diría esclavos, porque no me parece que necesariamente seamos esclavos, más bien dependientes. Nos hemos hecho dependientes de la tecnología. Y ya no podemos estar sin hacer caso aún en la noche, que es tiempo de descansar, de desconectarnos. Nosotros, no es que quiera decir que somos grandes, pero no crecimos con el celular, no crecimos con el internet. Gracias a Dios lo tenemos. Pero en nuestras casas, pues era una costumbre que sonaba el teléfono y se levantaba peleándonos, pero se levantaba alguno a contestarlo. Pero no estábamos con el teléfono en la cama, con el teléfono esperando a ver que sonara. Y... Al revés, decía zafo, ¿no? Zafo, claro. Con trabajos contestábamos, sí. Y si lo ocupaba alguien, pues te desprendías del teléfono porque no había otra opción. Difícilmente, bueno, no sé, pero difícilmente había dos líneas en cada casa. Entonces, el ruido exterior, la tecnología, tantas cosas que vivimos hoy que no las vemos malas, pero que de alguna forma se han convertido en distracciones, nos alejan del recogimiento interior, de ese silencio que necesitamos, no sólo para encontrarnos a nosotros mismos, sino para descubrir a Dios. Cuando yo venía al programa a lo largo de la semana, porque me gusta, dependiendo del tema que vamos a abordar, me gusta leer al respecto, me gusta de alguna forma darle algunas vueltas en los tiempos que se vaya pudiendo, y pensaba, bueno, ¿y cómo vamos a cultivar la vida interior si no conocemos a Dios? Claro. ¿Cómo vamos a cultivar la vida interior si de alguna forma nos falta crear ese amor hacia Dios, no? Entonces, sí necesitamos silencio, necesitamos recogimiento, necesitamos tiempo para Dios, para cultivar esa vida interior. Sí, y ahorita que lo mencionas, mientras que lo decía, yo decía, claro, o sea, si Dios es el centro de nuestra vida interior, pues, ¿cómo vamos a llegar ahí? O sea, definitivamente no, o sea, no podemos amar lo desconocido, entonces hay que hacer esos espacios. Y sí, es una dimensión desconocida y perdida en muchos aspectos. Yo pensaba, ¿cuántas y cuántas personas? No sé hablar con estadísticas, porque no tengo el dato para citarlo, pero ¿cuántas personas a lo largo de su vida su contacto con la religión ha sido el bautizo? Cuando eran niños, el bautismo, probablemente la primera comunión, y si se van a casar, pues, recurren a otro sacramento, que es el matrimonio, pero van brincando, sí, porque te lo exigen para el matrimonio, porque si no, también es un sacramento la confirmación, que a veces no entendemos ni para qué sirve, que nos hace soldados del Espíritu Santo, nos ayuda a reafirmar nuestras ideas, nos aumenta la gracia, pero es un sacramento, la confirmación, que lo tenemos muy olvidado. Si no lo exigieran para el matrimonio, yo creo que un 50% no lo recibiríamos. No lo recibiríamos, pero sí creo que nuestra vida espiritual muchas veces se limita a brincar de sacramento en sacramento sin detenernos a profundizar, sin detenernos a conocer más a ese Dios que de alguna forma nos está regalando esa gracia. Bien, pues estamos hablando de la dimensión olvidada, la vida interior con Adriana Padilla, soy Patti López, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso, soy Patti López, estás en el 1040 de AM, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara o donde quiera que estés escuchándonos, pues estamos hablando de la dimensión olvidada de la vida interior. Estoy con Adriana Padilla y bueno Adriana, nos comentabas de lo importante que es contactar con Dios para poder encontrar esa dimensión. Sí, porque mira, si vamos resolviendo la vida espiritual por etapas tan separadas de la vida, suponiendo que nos bautizan a los cero años, hacemos la primera comunión a los ocho, nos confirmamos a los quince y nos casamos a los veinticinco, por decirte algo, pues estamos hablando de periodos muy largos entre uno y otro y nuestra vida espiritual no se debe limitar a recibir esos sacramentos, sino a tratar de ser posible diariamente a Dios y eso es parte del objetivo de hoy. Pero ¿cómo le vamos a hacernos? Tienes que decir cómo hacerle para... Sí, yo pensaba, si salía la pregunta del cómo, empezar por decir, guardar unos minutos de silencio al día para empezar a aprender a tener recogimiento interior, para aprender a guardar silencio, no estar escuchando el radio, no estar escuchando, aunque sea, platicando en familia, no estar viendo la tele, no estar viendo los videojuegos, guardar unos minutos de silencio al día, no importa ahorita como inicio, no importa si es para platicar o no con Dios, primero aprender a tener recogimiento interior. Ese silencio que lo hemos comprobado, cuántas veces el silencio nos trae paz. Hay personas que el silencio las angustia, pero bueno, la idea de este silencio es traer la paz, encontrarnos a nosotros mismos y aprender a buscar a Dios. A Dios sabemos que no lo escuchamos, es un diálogo, pero un diálogo en el que no escuchamos la otra voz, pero nos sabemos escuchadas, nos sabemos comprendidas, nos sabemos de alguna forma atendidas y hablamos. Sin irme muy lejos, esta semana llevé a unas niñas de 7, 8 años ante un sagrario para que aprendieran a hablar con Jesús, para que aprendieran a decirle sus cosas. Estaban paralizadas, no sabían qué hacer, no sabían cómo dirigirse. A la más chiquita que yo tenía a mi lado, traté de decirle, dile a Jesús que te llamas, fulanita de tal, y qué te gustaría decirle. Y ella me dijo cosas bonitas, que lo amo, me dijo que le prometía sacarse buenas calificaciones. Y le dije, bueno, le prometes eso, ahora también pídele ayuda. Y luego, una cosa curiosa, quería pedir por su abuelita que ella decía que estaba viva y su hermanita más grande decía que estaba muerta. Suma total, la abuelita estaba muerta. Ella no entendía bien qué es vivo, qué es muerto, pero a lo que voy es, yo viví la experiencia con estas niñas chiquitas de llevarlas y fue algo completamente desconocido, una dimensión desconocida, de veras, de veras está Jesús ahí atrás, sí, en el sagrario sí está, pero cómo vamos a saber, hay dos cosas, una se llama fe, creemos, no lo vemos, pero creemos, y la otra es esa lucecita roja que está junto al sagrario, que quiere decir que ahí está, pero cómo está, claro, Pati, pues son cosas, cómo es un milagro, cómo lo vas a entender más siendo un niño, ¿no? ¿Cómo está Dios en esa cajita? Y yo les decía, lo más impresionante de todo, ¿saben qué es? ¿Qué es Dios? Y está tan solo, yo les decía, está solísimo, no lo visitamos, no le hacemos caso, se quedó por nosotros y pasa mucho tiempo solo. Entonces, esa es otra sugerencia, además del recogimiento, aprender a darnos unas escapadas, no necesariamente a la iglesia, como decían ellas, pero también está en mi corazón, claro que también, y también está en el coche, y también está en el colegio, y también está en tu casa, donde sea, pero aprender a poner esa sintonía con Dios, ¿no? Sí, esa sintonía, ese radar, así que, de todas las formas que se manifiesta, o sea, para mí, de veras, yo sí creo que lo del huracán Patricia fue un milagro. Claro. O sea, y ahí se manifestó, o sea, manifiéstate Dios, ahí estaba, o sea, no es posible que los expertos, los estudiosos, investigadores, presidentes, todo el mundo estuviera, me refiero de otras naciones también, al pendiente, y se manifestó, o sea, no. Sí, es sorprendente. Como nota el pie de página, ¿te sentiste aludida por el nombre del huracán? No. Muy bien. Bueno, sí, dije, bueno, sí soy un poquito revoltosa, huracán Patricia, pero no, no, no te dieron nada. Soy noble, así, no hago nada. Ah, no, bueno, dejando el... El manifiéstate, sí. Sí, pero es verdad, el huracán, cada quien puede tener su teoría. O sea, como no sabemos exactamente qué pasó, hay quien puede concluir, se alarmaron y pusieron tantas medidas de prevención que resultó un fracaso. Hay quien puede decir, es un milagro, es patente. Y hay quienes dicen, es cortina de humo, o sea, para mí sí es un milagro. Sí, sin meterme a temas políticos, pero hay quien dice, lo manejaron para distraernos, no importa, para muchos de nosotros hay pruebas de que fue un milagro. No es creíble que ese mismo día nos estaban pidiendo a todos resguardarnos en nuestras casas, poner ciertas medidas. Yo no puse nada de masking tape o de cinta canela o así en las ventanas, pero sí decía, ¿a qué horas llega? ¿Qué va a pasar? ¿En qué va a terminar todo esto? Y a la hora que va pasando el día, y vas viendo que no hubo tal, pues, desastre, que la lluvia fue bastante moderada, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy hablando de la experiencia de Guadalajara, ¿verdad? A lo mejor habrá gente que diga... Y de una zona de Guadalajara, porque otra sí llovió mucho. Sí, 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 y habrá quien pueda decir, a nosotros nos fue fatal. Pero hablando de que se esperaba el peor huracán de la historia, decían, por lo menos peor que Katrina y peor que otros huracanes que ya conocemos, la realidad es que es muy factible que haya sido un milagro. Sí, no, 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 yo no creo que es factible, fue, o sea, bueno. Pero es esa parte, Ari, que nos compartes, ¿no? De dónde encuentro a Dios, cómo lo contacto, pues, creo que hay que observar, hay que entrar en ese silencio. Sí, porque puestos a encontrar el rostro de Dios, puestos a encontrar a Dios mismo, puestos a descubrirlo, lo podemos descubrir en ese silencio del que hablábamos, en aquella iglesia que podemos visitar, en el rostro de una persona ahorita que venía de camino, me encontré a las afueras de un hotel, a un mendigo, deprimente, Pati. Me daban ganas de aventarle mi chamarra porque no me alcanzaba a bajar, pero dije, ni le va a quedar, pero una persona que te sobrecogía a verlo en sus harapos, cargando, a mí me daba la impresión de basura, no sé exactamente qué llevaba, pero me daba la impresión de basura. Con muchas personas podemos decir, ay, no digo que esa persona me recordara a Dios, pero de alguna forma si dices, tenemos que vivir la misericordia con Él, tenemos que hacerle presente a Él, que existe Dios, ¿no? Y yo creo que a Dios lo podemos encontrar de muchas, muchas formas. La cosa es hacerlo presente en nuestra vida. Así como decíamos, por decir algo, la parte intelectual, si a mí me gusta estudiar medicina, todas las cosas en relación a la medicina me resultarán fascinantes y estaré buscando a quién atender, a quién ayudarle con una herida o lo que sea. Si no me gusta, pues me hago a un lado. Pero igual, como tenemos la atracción por las cosas en las distintas áreas, por Dios también tenemos que sentir un atractivo, tenemos que sentir ciertas ganas de contactarlo, de encontrarlo, y yo creo que no existe búsqueda de Dios sin respuesta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y en esa búsqueda de Dios es precisamente lo que estamos hablando, de la vida interior, la dimensión desconocida, olvidada más bien, olvidada. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas. Ya estamos de regreso, estás en Platicando en Familia, aquí en el 1040 de AM, y estamos hablando de la dimensión olvidada, la vida interior. Estamos tan preocupados por el exterior, por traer el teléfono de tal versión, de tal marca, por ver tal serie, por todo lo de afuera. ¿Y de dentro qué, verdad, Ari? Sí. Y las cosas aparentemente solo de tecnología, pero también nos distrae el cuerpo. Sí. Si somos mujeres más, bueno, ahora también los hombres son también vanidosillos, ¿no? Sí. Nos atrae tener el cuerpo lo más perfecto posible, nos centramos en rutinas de ejercicio, de alimentación. O sea, atendemos al cuerpo, atendemos la parte tecnológica, atendemos la parte intelectual y a veces se nos olvida que también necesita ser alimentada y ser enriquecida esa parte espiritual. Yo pensaba, aunque la participación es muy buena porque te va ayudando a saber cuáles son los intereses de las personas, pero me voy a adelantar a preguntar algo que no nos han preguntado, pero si alguien dijera, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esa vida interior? ¿Para qué me voy a ocupar de alimentarla? Ay, hasta asusto me dio, pero ahorita que lo decías, dije, ¿por qué es la que va a trascender? O sea, es la que se va a quedar, el cuerpo se va a arrugar, os va a engordarse. Las versiones de teléfonos, pues, van a cambiar ya, tal vez no van a ser celulares, van a ser lentes de contacto que te comuniques. Sí. Pero la vida interior, esa sí va a quedar, ¿no? Permanece, y eso no solamente pensando a futuro, que cuando sea la vida eterna, pues, va a permanecer todo lo espiritual, sino en el día a día, en el hoy, ahora, el estar cerca de Dios, el tener una vida espiritual, el tener una vida interior, también tiene sus frutos, también tiene sus manifestaciones, también tiene como su recompensa, por decirlo así. Por ejemplo, nos ayuda a reaccionar de una forma mejor ante un problema, nos ayuda a contar con el auxilio y la protección de Dios para las cosas que vayamos viviendo, nos ayuda a alcanzar esa paz interior que nadie, nadie, nadie nos la da, más que nuestra propia lucha personal y la gracia de Dios. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si está fortalecida, recargada en Dios, o sea, me refiero a recargada, es como el apoyo, como de esa columna, pues, estoy de acuerdo contigo. Los problemas se solucionan. Sí. Se, uno se puede descansar un poco. Sí, y yo no digo que caigamos en la ingenuidad de pensar, los que están cerca de Dios no sufren, o los que están cerca de Dios no se alteran, o los que están cerca de Dios no, no, de alguna manera no se salen de sus casillas. Sí, sí, sí se salen, y sí tienen problemas, y sí sufren, pero es distinto cuando ante una contrariedad, ante una dificultad, te frenas y dices, bueno, esto ahora lo voy a dialogar con Dios, o voy a tratar de entender qué me está pidiendo de todo esto, le voy a pedir su ayuda para llevarlo mejor. Entonces, integramos a esa lucha, a esa contrariedad, a ese problema, una ayuda que nunca falla, y que por otro lado, pues, nos proporciona esa paz, esa luz, esa, tratar de encontrar la respuesta de lo que vivimos, que repito, no es causa y efecto, no es que recemos y encontremos la luz, no es que pidamos y... O sea, tenemos que hacer cosas, pero creo que con unos pasos más firmes, ¿no, Ari? Sí, y con un propósito, como decías, con pasos firmes, y con el propósito de decir, no voy a dejar que sigan pasando los días sin cultivar mi vida interior, no voy a dejar... Ya nos comentaste que, bueno, el permitirte estar en silencio, ¿qué más? El ir a visitar, en lo que creas... Ah, sí, perfecto, en quien creas, y no necesariamente a una iglesia, puede ser en tu misma recámara, puede ser en el... En un parque. Sí, en el jardín, en donde te guste, pero encontrarte con el ser espiritual en el que tú crees, ¿no? Otra forma es ir aprendiendo a hacer pequeños ratos de oración, ayudadas por un libro, ayudadas por una meditación guiada. Ahora que hay tantos recursos, hablábamos al principio de la tecnología, pues hay que aprovechar también que la tecnología nos ayuda hasta para esto. Entonces, una meditación guiada, si quieren, en YouTube, para aprender cómo dirigirte a Dios, o si no... O sea, ¿sí hay meditaciones guiadas en YouTube? Sí, este... Así como hay meditaciones también para la parte más tipo de yoga, más oriental, o así, pero también hay... Pues ya ves que pones cualquier criterio de búsqueda y aparecen. Pero sí, yo te digo que antes de venirme hice mis pruebas, por si alguien tenía la inquietud, poderle decir que sí. Si funciona, tú pones cómo hacer oración, o pones cómo hablar con Dios, o escoges un tema que te gustaría tratar, lo pones, y algo sale. De estos días que yo busqué, obviamente te sale de todo tipo. Sí. Quiero decir... Y hay que hacer un filtro también, ¿no? Exactamente, el internet no discrimina, ¿no? Entonces, él te manda todo lo que hay. Y yo me... Al buscar, me encontré con un señor que decía, ay Dios mío, ya no sé si este nos está queriendo motivar, nos está regañando. Y yo, este, una meditación que se me hizo tan apasionada, que dije, este, la interrumpí a los poquitos minutos, porque no es lo que de alguna forma creo que nos puede ayudar, pero cada quien encontrará. Bueno, y desde buscar, ¿no? O sea, que te confíes y Dios mío, ayúdame, que encuentre algo tuyo. Sí, sí. Hace poco yo fui con una amiga a una librería, que no voy a decir nombres, pero fuimos a una librería, justamente ella tenía ganas de encontrar como un empuje para su vida espiritual. Nos fuimos al área de libros y empezó a buscar temas. Entonces, fue seleccionando por cómo le llamaban la atención los temas. Después de escoger los temas, se fue al índice a leer una que otra cita. Sí. Y independientemente de que a lo mejor puede ser recomendable llegar con un título ya previsto o con alguien, pero también se me hizo otra forma de buscar y de echarle ganas, ¿no? Sí. Y fíjate que cuando comentaste hace un ratito de que a veces estamos más pendientes de lo que comemos, ahorita está como la tendencia a cuidar tu alimentación. Sí. Y muy respetable que los veganos, que los crudiveganos, que los, o sea, se me hace padrísimo esa parte y ojalá y también se pudiera poner de moda, si se puede llamar moda, lo digo con mucho respeto, el alimentar tu parte interior. Sí, claro. Como tú decías. Bueno, yo sí me quedo cinco minutos en silencio, sí agradezco, sí perdono. O sea, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué? Gracias, perdón. Perdón, ayúdame más. Ayúdame más. Y una expresión de amor, te quiero. Te quiero. O sea, cuatro, ¿no? Sí. Cuatro momentitos en el día. Gracias, perdón. Ayúdame más. Ayúdame más. Te quiero. Son cuatro expresiones que abarcan como distintos aspectos y que de alguna forma, pues nos ponen al día, ¿no? Dar gracias, pedir perdón, pedir ayuda y decir te quiero. Sí, porque además cada una tiene sus grandes profundidades. Gracias es desde la humildad. Sí. El pedir ayuda también. Sí. El te quiero, bueno, de sentir de eso que nos alimenta el alma. Sí. Entonces, me hace fabuloso. ¿Me falta una? Gracias. Perdón. Perdón. Pedir ayuda. Qué peso tan grande nos quedamos. Sí. Nos quitamos. Pedir ayuda. Y decir te quiero. Y decir te quiero. Bien, estamos entonces para ir encontrando la vida interior. Pues primero, hay que salirnos un poquito de lo exterior. Sí. Fíjate qué paradoja. Cortar el ruido. Salirnos del exterior, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Es paradójico, ¿no? Sí. O sea, tú te sales al exterior. Sí. Y ahora, ¿cómo nos salimos al interior o cómo meternos al interior? Sí, pues nos cortamos un poco con lo exterior para encontrar nuestro propio interior, ¿no? Para encontrarnos a nosotros mismos y dentro de nosotros mismos encontrar a Dios. Es como, no me acuerdo ahorita cómo se llama la película que está ahorita en cartelera de esos que hacen su viaje a Marte, que sale Matt Damon. Ahorita me acuerdo. ¿La del holograma o...? Se llama Misión Rescate. En esa película, ahí ves cómo Matt Damon queda en Marte, supuestamente con recursos de supervivencia que tienen previstos, pero solo, 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 solo. Este, y luego hace contacto con la tierra y lo que quieras. Pero lo que quiero decir es, ¿cuántas veces necesitamos encontrarnos solos para buscar los recursos que nos ofrece lo de afuera, pero que los encontramos en nosotros mismos, ¿no? Bien. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para contactar con tu vida interior? Estamos hablando de la dimensión olvidada, la vida interior. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso, ya en el último bloque, estamos hablando de la dimensión olvidada, la vida interior, con Ari Padilla, con Adriana Padilla. Ah, como quieras. Sí, bien, yo soy Patti López, estás en el 1040 de AM y en este, en este último bloque, Ari, ya hablamos de que para encontrar también, o lo que vamos a encontrar al final, o en el centro de nuestra vida interior, es Dios. Sí, sí, estamos de acuerdo, que hay que sacudirnos un poquito las cuestiones exteriores. Yo decía una paradoja de salirnos del exterior, pero bueno, es meternos al interior, ¿no? Otra cuestión es cómo alimentar esa vida anterior y hablábamos de él, darnos un tiempo. Ajá. Gracias. Perdón. Perdón. Ayúdame más. Ayúdame más. Y te quiero. Te quiero. Sí, con eso iremos alimentando. Y quizá tú tengas algunas otras cosas más que puedas empezar a hacer este fin de semana para encontrar esa dimensión olvidada para que la puedas, porque además es bien rico. ¿A poco no, Ari? O sea, cuando te sientes así como conectada, a veces hacemos muchas cosas porque creemos que tenemos que hacer, que debemos de hacer. Y pocas veces nos centramos en uno para ver qué es lo que realmente siento, quiero, puedo. Sí, para encontrarnos, para reconocernos y por otro lado para también encontrar y reconocer a Dios que de alguna forma también es parte de lo que estamos buscando, ¿no? Pero si no estamos en contacto con nosotros mismos, si no tenemos espacios para estar con cada uno de nosotros, pues difícilmente vamos a buscar a Dios si ni siquiera sabemos qué queremos. Claro. ¿No? Sí, porque no estamos en nuestro centro, entonces, pues quién sabe dónde andamos. Sí. Hay una oración muy, muy bonita que se llama, ¿Qué bien se está contigo? A ver. ¿Te la digo? Sí. Pero esa necesito acordeón porque no me la sé. Muy bien, ¿acordeón de escrito o quieres que te ponga música? No, acordeón de verlo aquí en internet. Es una oración bonita que va diciendo qué bien se está con Dios y qué poco nos damos cuenta que lo tenemos ahí. Mira. No te la leo toda, pero... No, sí, léme la toda. ¿Es muy larga? No, léme la toda. Dice, ¿Qué bien se está contigo, Señor, junto al Sagrario? ¿Qué bien se está contigo? ¿Por qué no vendré a diario? Desde hace muchos años vengo a verte y aquí te encuentro siempre, amante solitario. Solo, pobre, escondido, pensando en mí quizás. Tú no me dices nada. Yo no te digo nada. Si ya lo sabes todo, ¿qué te voy a decir? Sabes todas mis penas, todas mis alegrías. Sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada que te pueda servir. Siempre que vengo a verte, siempre te encuentro solo. ¿Será que nadie sabe, Señor, que estás aquí? No sé. Pero sé, en cambio, que aunque nadie te amara ni te lo agradeciera, aquí estarías siempre esperándome a mí. ¿Por qué no vendré más? ¿Qué ciego estoy? Si sé por experiencia que cuando vengo a verte, siempre vuelvo cambiado, siempre salgo mejor. ¿A dónde voy, Dios mío, cuando a mi Dios no vengo? Si tú me esperas siempre, si a ti siempre te tengo, si jamás me has cerrado las puertas de tu amor. Por otros se recorren a pie largos caminos, acuden de muy lejos cansados peregrinos, o pagan grandes sumas que no han de recobrar. Por ti nadie pregunta, de ti nadie hace caso. Aquí, si alguno entra solo, es como de paso. Aquí eres tú quien paga, si alguno quiere entrar. ¿Por qué no vendré más, si sé que aquí, a tu lado, puedo encontrar, Dios mío, lo que tanto he buscado? Mi luz, mi fortaleza, mi paz, mi único bien. Si jamás he venido, que no te haya encontrado. Si jamás he sufrido, si jamás he llorado, Señor, sin que conmigo llorases, tú también. ¿Por qué no vendré más, Jesucristo bendito, si tú lo estás deseando, si yo lo necesito? Y continúa un poquito más. Ay, qué hermoso, me encantó, me encantó además la frase, las frases donde decías, y encuentro mi luz. Mi luz, mi guía, mi paz, si dice, que vas buscando y vas encontrando esa luz, esa paz. Pues sí, definitivamente hay que hacer uso de lo que tenemos dentro, ¿no? Sí, y yo creo que en el transcurso del programa, algo que, si la gente nos escuchara, algo que me parece importante transmitir, es que también hay que vencer la pereza, porque cuesta trabajo dedicarle tiempo a Dios, porque estamos muy acostumbrados a lo utilitario, estamos muy acostumbrados a ver un beneficio a cambio, y cuando el beneficio es espiritual, nos cuesta más trabajo, pero hay que vencer la pereza. Pero fíjate lo que acabas de decir, Ari, cuando el beneficio es espiritual, nos cuesta más trabajo, y es cierto, pero el beneficio espiritual es mucho más grande que el material. Claro. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo? Nos cuesta trabajo porque no hemos creado ese espacio para encontrarnos con Dios, porque cuando ya es parte de nuestra vida, quien está acostumbrado a encontrarse diario con Dios, quien está acostumbrado a tener esas prácticas de piedad, pues sabe que valen la pena y no las deja, pero más bien es que lo hemos ido soltando. Tengo una anécdota que nos puede servir como para redondear. Se cuenta, es una anécdota popular, parece ser que es de la vida real, pero bueno, se transmite así como anécdota, de un rey que tenía todo, todo, todos los lujos, todos los placeres, tenía un gran castillo, pero era una persona muy desprendida, era una persona que no se esmeraba en ir acumulando riquezas, en ir acumulando territorios, sino era alguien que se ocupaba de él, de los demás, de Dios. Entonces, un día llegó una persona y le dijo, ¿cómo es posible que tú teniendo tanto, 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 no vayas buscando aumentar tus posesiones, tus riquezas, tus tesoros y te des tiempo para ti, para Dios? Y entonces le dijo, ¿cómo le haces? ¿Cómo es que no te atrapa los atractivos de todos los, pues esto, la riqueza, el poder, todo esto, ¿no? Entonces le dice el rey, yo te voy a dar una respuesta, y en esa respuesta, si tú la pasas, lo vas a entender. Si tú no pasas esta prueba, a cambio te voy a cortar la cabeza. Entonces él dijo, ¿qué? ¿Te la sabes? No, hombre, es que yo me imagino todo, Ari. Yo me voy imaginando al rey la cabeza, todo. No, le dijo, mira, yo te voy a dar esta vela, te la voy a dar encendida. Si tú recorres todo mi palacio y logras que al final del recorrido esté la vela prendida, te digo mi secreto. Pero si en el transcurso se te apaga la vela, te corto la cabeza. ¿Quieres o no quieres el reto? Bueno, está bien, con mucho miedo, pero está bien. Entonces agarra este señor la vela y empieza a recorrer el palacio y empieza a caminar con la vela y llega al final del recorrido. ¿Qué crees con la vela? ¿Prendida o apagada? Prendida. Prendida. Entonces le dice el rey, ah, lo lograste, superaste la prueba. Dime qué te gustó de mi palacio, cuáles son los bienes que te gustaría que yo te compartiera, qué de mis riquezas son las que más te llaman la atención, y le dijo el hombre, honestamente no pude ver nada. Estaba tan angustiado en que no se me apagara la vela, y estaba tan concentrado en mantener la vela prendida, que no pude ver tus riquezas. Y entonces le dijo el rey, esa es la lección. Yo valoro tanto a Dios, que es como la vela que tú llevabas, que yo no me distraigo con lo demás, y puedo admirar a Dios, y puedo ver a Dios porque no me ocupo de lo que está por fuera. Entonces es una anécdota que nos puede servir para cerrar, ¿no? Qué linda, sí, qué linda lección, porque hay que cuidar nuestra luz de nuestra vela. Con eso me quedo, hay que centrarnos en que no se apague nuestra luz interior. Sí, que esa vida espiritual crezca, que no se apague. Ari, yo sé que tú eres psicoterapeuta, ¿me podrías dar tus datos? Sí, para las personas que quieran, voy a dar dos datos. Uno es un centro de escucha en el que trabajo casi de manera gratuita, con un costo mínimo, y el teléfono es 333-662-1283, y hay que hablar con la señora Mónica. Ahí trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los atendemos voluntarios en un acompañamiento. Ok, ¿y tu segundo? Y mi consultorio particular, si alguien quisiera alguna terapia conmigo, mi teléfono es 333-170-1028. Muchísimas gracias, nos vemos, un abrazo. Gracias, Ari, por tenerte aquí.